La temporada 2023 del equipo Williams parecía muy complicada al comienzo de la temporada. Ustedes se preguntarán por qué si ahora tiene 11 puntos y disfruta de un séptimo puesto más que merecido en el campeonato de constructores antes del reinicio de la Fórmula 1 que se va a producir el próximo fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos en Sandburg. ¿Por qué? Bueno, por la salida de Hoss Capito como jefe de equipo, el segundo cambia en este sentido en tres temporadas y de François de Mezón de la parte técnica. Hay que recordar que Dalton Capital tomó durante la pandemia el control completo de Williams de lo que fue el equipo de Frank Williams y esto provocó la renuncia de Claire Williams a su caro como jefa de equipo a pesar de que los directivos de esta compañía de inversiones querían que ella se quedase al frente del equipo para encarar un nuevo proceso de orden. Lo cierto es que esto por supuesto no fue así. Si bien es cierto que digamos que al ojo público Claire Williams estaba signada como responsable de la caída de Williams y de Paddy Lowe fundamentalmente con aquella pretemporada de 2019 cuando Williams no llegó al comienzo de los test de pretemporada y tuvieron que empezar más tarde los ensayos de la Fórmula 1. Bueno, claramente esto provocó que Williams se fuera el equipo más lento y el último equipo en aquella temporada como lo venía haciendo en temporadas anteriores, sobre todo luego de que fracasase un intento de la Lauren Stroll de comprar la escudería a Williams para que su hijo Lance siguiera en el equipo. Después se fue a lo que terminó siendo Racing Point a Aston Martin, esa digamos iteración del equipo con sede en Silberto que se remonta a la época de Eddie Jordan. Lo cierto es que James Wolfe no parecía querer dar públicamente muchas respuestas acerca de por qué tanto cambio por parte de Dalton Capital, pero todo comenzó a desarrollarse a partir del Gran Premio de Mónaco cuando vimos el suelo del auto de Sergio Pérez. Recordemos que Checo chocó la clasificación y una grúa lo levantó por el aire y pudimos ver el suelo de Red Bull diseñado por Adrian Nui. Lo que dijo Wolfe es que estaban atrasadísimos con respecto al concepto del auto que estaban montando en la pista, que se vio también en una comparativa con el propio Williams. Entonces las respuestas comenzaron a desandarse en ese sentido. De hecho Wolfe fue bastante vocal acerca de que necesita Williams actualizar sus infraestructuras de cara a lo que va a hacer indudablemente, no solamente por la nueva implementación de la nueva reglamentación de motores en 2026, sino también para actualizar toda la fábrica que está atrasada según el propio Wolfe de más de 20 años, lo cual obviamente perjudica el rendimiento de Alexander Albon y de Logan Sargent, que vamos a hablar también en este video. La gestión de Wolfe hasta ahora ha sido muy prolija y muy cauta, sobre todo con palabras de paso a paso de Williams y que va a costar evidentemente mucho más de un lustro comparado cuando le han preguntado por el equipo alpin de 100 carreras, Wolfe dice es más a largo plazo. Uno se pregunta también, y mucha gente se ha preguntado también, si hay una mayor dependencia del equipo Mercedes con la llegada de Wolfe. No parece que fuera el caso, aunque es cierto que hay una colaboración técnica en cuanto a ciertas partes del vehículo muy interesantes. Aunque es cierto que Dolbyton quiere tomar un rumbo propio. Pero veremos si finalmente con Wolfe y la llegada, sobre todo, de Pat Frye a partir de noviembre. Recordemos que Pat Frye fue despedido de Alpine justamente en esta comparación que le hacían a Wolfe, si en efecto pueden tomar un camino más propio en cuanto al desarrollo del vehículo que ellos mismos consideran que están relegados. El plan de Dolbyton Capital, indudablemente, es llevar a Williams a lo más alto. Y en esta temporada se está viendo, creo por primera vez, desde 2020, un gran paso hacia adelante. O sea, están mejor que Haas, mejor que Alfa Romeo y mejor que Alfa Tauri. No se vio mucho de esto en el Gran Premio de Bélgica, ciertamente, por un desgaste prematuro de los neumáticos. Pero está claro que Alexander Albon y Logan Sargent han performado bastante bien en condiciones de pistas complicadas, como fue, por ejemplo, en los entrenamientos del Gran Premio de la Gran Bretaña, donde los dos se destacaron. Y justamente hablando de Alexander Albon, lo que tenemos que decir es tira a Williams adelante con sus 11 puntos. Sargent no tiene puntos hasta el momento en la temporada 23 de la Fórmula 1 y ha sorprendido a todo el mundo adentro del paddock por su rendimiento. No porque Albon no lo hubiera demostrado anteriormente, sino porque lo está haciendo con un auto que está claramente en inferioridad a su talento, como lo muestran los puntos que logró en el Gran Premio de Canadá. Lo tratamos en el canal en ese momento de que si terminan por delante de sus otros rivales en la zona baja de la Fórmula 1, esto va a incrementar la cantidad de dinero que puedan ingresar por justamente las ganancias en el reparto final de premios al final de la temporada. Entonces esto, por supuesto, es lo más importante que tiene Williams en mente, ganarle a Haas, Alfa Romeo y Alfa Tauri. Está empatada a puntos con Haas, le lleva dos puntos a Alfa Romeo y ocho a Alfa Tauri. Si logran pescar más puntos en lo que resta de carreras de temporada, y hay circuitos que pueden permitirlo por su diseño, porque se adapte mejor al Williams por algunas mejoras que también van a incluir en el coche de este año. Aunque están más pensando en 2024, que es otro también plan de Dorito. Ya se abortó muy rápido el desarrollo del auto del 23 para pensar en el 2024 y por ahí estar un poquito más cerca del quinto y del sexto puesto, lejos por ahora en puntos con respecto a Alpine. Alpine tiene 57 puntos y Williams apenas 11. Pero la temporada de Albon es absolutamente brillante. Y nos queda el último punto, que es por qué se critica tanto a Logan Sargent. A fin y a cabo es un rookie. El piloto norteamericano le aporta también esa cuota, digamos, que le interesa tanto a Liberty Media de tener pilotos de los Estados Unidos, de tracción de fans de Estados Unidos. Y lo ha hecho muy bien, a pesar de que ha tenido algunos problemas en pista, también falta de fiabilidad y algún que otro error. Pero lo cierto es que ha sido una temporada bastante sólida de Sargent en cuanto a los puntos. Puede considerarse incluso mejor que la de Nick Debris, que fue despedido por Alfa Tauri. Y le ha dado a Williams cierta regularidad. Williams está delante de Haas porque tuvo mejores resultados que el equipo norteamericano. Entonces, evidentemente, para Sargent es un buen debut, sólido, sin puntos de momento, pero está cada vez más cerca de ese décimo puesto, siempre que el Williams se lo permita. El Williams, en algunas carreras, ha demostrado literalmente comerse a los neumáticos de Pirelli, a pesar de que tienen una nueva construcción desde el Gran Premio de la Gran Bretaña. ¿Qué pasará con Williams en el resto del 2023? Lo ideal sería que puedan sumar puntos y quedar séptimos. Eso va a ser más dinero en el reparto de premios y un 2024 que se aspira, evidentemente, mejor, siendo de los primeros equipos que han comenzado a desarrollar el vehículo. Todo lo que pase con Williams, con la Fórmula 1, te lo vas a enterar en Grande Premio en Español. ¡Gracias!